vale aquí creo que no había final efectivamente aquí no hay final no aquí seguir dando vueltas una y otra vez poner las gasolinas donde veáis que es donde las estoy poniendo y en córner por si vemos algún sitio chungo la segunda en la que se da vuelta si mal el volo y poniendo latas ahí en sitios visibles para que las veas para cuando veáis a los bichos por ejemplo esta de aquí la segunda planta tira por aquí tira por aquí aquí cositas también una ratonera en verdad a ti eso es una ratonera la segunda planta es una ratonera me voy a tirar para allá abajo igual lo mejor es empezar arriba y bajando poco a poco hasta terminar abajo del todo hay que se baja aquí rompiendo las cristaleras estas como que se rompen estas cristaleras aquí si pero si el problema claro si efectivamente empezamos arriba bajamos a la segunda y terminamos en abajo del todo pero que la segunda planta que la segunda planta es una ratonera porque solo tiene una dirección no tiene dos direcciones bueno como lo queréis intentar o sea ya te digo yo empezaría por donde va juancho ahora seguir así sí 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 por aquí no pero yo empezaría aquí ven ahora sígueme pero podemos ir aquí a mí por esta vuelta empezar aquí y moviéndonos hace esta ruta taca 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 o sea tú sabías aguantando posiciones se seguir por esta ruta no pues es verdad por aquí bajar por aquí efectivamente bajar por aquí seguir por aquí no Здá no Esto es un punto muerto Que no, que aquí esto lo rompen ahora Es verdad, es verdad, ahora tiras por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, Sara, por aquí Recargamos Efectivamente, recargamos, sigue Tío bicho Y ahora esta parte está cerrada Y a esta parte tenemos que tirar Estos cristales Y saltar para abajo, sí Y saltar para abajo Efectivamente, por los andamios Y ahora ya después Una vez estamos abajo De hecho voy a hacer el salto para demostrarlo Sin daño Perfecto Y volvemos a subir para arriba Bueno, vamos a recargarnos aquí Efectivamente, yo lo que haría es recargar Dar la vuelta por aquí abajo Por aquí Dar todo a la vuelta Aprovechar Ya, pero es para hace tiempo ¿Sabes? Porque mira que tenemos por aquí Bidones y mierdas Están viendo la ruta Que está llena de bidones Que nos están marcando Los bidones Es para cuando Pasemos un sitio Y necesitemos curarnos Le disparamos al bidón Y ya tenemos La parte de atrás cubierta Vale Entonces ten en cuenta Que la vuelta completa aquí Nos da mucho tiempo Vale ¿Listos? Ya acabo el día Venga, dale Lo vi Hunter ¿Esto es donde sale? Eh, ha fallado Nada No pasa nada Aguantad ahí Aguantad ahí Os cubrimos desde aquí arriba Slitterdown Venga, amo Está haciendo esta cubierta Ya empiezan a llegar No hay algún versillo O sea, hasta el tank No vamos a tener problemas Yo aquí No, no Por ahora Mientras no aparezca el tank Mierda, me he caído Esto me pasa por hacer El gilipollas con la cadena ¿Dónde? La nuestra izquierda Venga, empezás a movernos No, no Estoy aquí Hostia La segunda planta Ah, vale pues Pues sí, pues Si vosotros tenéis que bajar Igual a la segunda Estoy aquí ya Vale Baja por el tío El nick, el nick Sí Sí, sí Irán por él Voy al tank otra vez Alfa, ven Sigue, estoy esperando el nick Que le den por culo, ven Sí Que le den por culo Él sigue, viene Ahora viene Si no, ahora lo he recogido ¿Por dónde vais? Abajo Estamos abajo ¿Abajo del todo? Me cogió un Voy, venga Os sigo Es un auto Uy, uy, uy Muy mal vamos Uy, uy, uy Martín, yo queí Y a mí también Y a mí Y a mí ¡Hostia! ¿Qué es lo que se hace? ¿No pico? ¿O disculpo? ¿O no pico? ¿O no pico? ¿O no pico? Dios, no he echado la pipa, yo creo que tiene que echar. Por algún lado tiene que echar la pipa. ¿Le vamos dando? Habría que preparar todo, pero bueno. Nada, da igual. Vale, pues ahora vamos al puente. Está Charger. Vale, vale, yo estoy aquí al lado Mira, hay un Jockey El puente no es mal sitio Ya se mueve la tierra Tan, 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 detrás vuestra, detrás vuestra, entre Nicky y vosotros Ya, ya se lo ha explicado el tank como salí Y ahora me lo está explicando a mí Ha caído el tank Buenísimo Bueno, que... bueno Trajer viniendo Pues el puente está bien, ¿no? Cógete y cúrate, Sara El sitio está cojonudo para descenderse, ¿sabes? Ahí está Muy buena misión Aquí vienen, ¿eh? Aquí vienen No te vienen por detrás ¿No te vienen por detrás? ¿Talque? ¿En cambio? ¿Y aquí? ¡Se ha muerto! Sí, pues menos mal Antes 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 por vuestra espalda Nada Tan, 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 tan Y para no Nicky, móvete Uff, qué cojones de viejo tiene el pie Espadas Rápida el molo Y yo el molo ¡Eh, Moker! No, Moker, eso se quitaba Yo tampoco Mira, Splitter justo al final del puente ¿Eh? ¿Está cargando? Bien, chicos Este es nuestro fartín Yo... Volví a ver vuelta al puente Sí, sí ¡El Charger! Hank ¿Dónde? ¿Dónde está? Pues ahí Ahí, donde Nick Al lado de Nick No deberíamos haber tirado por este lado Pero bueno Eh, yo, ok Sí, ya lo he visto, Sara Pero ahora mismo ¡Tank! Tiro bomba Vale, perfecto Deja una latita de gasofa Aquí al final del puente Por si acaso Eh... Que se cura el Nick Por Dios Bueno, da igual el Nick ¡Moker! Bueno ¡Charker! Dios, el Nick de verdad Me está poniendo nervioso Deja de que Nick Sabe lo que Te lo digo Es que no sé Es que no sé dónde está apuntando Tío A todos los lados Te lo juro No se le acercan Ojo A ese no lo ha visto Pues han tirado a Nick Vale, le doy Cubridme Sí ¡Tank! Estaba recargando ¡Tank! ¡Tank! ¡Tank es nuestra espalda hostia! ¿Nos tiramos a la segunda? ¡Sí, nos tiramos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¿Quién falta por pasar? ¡Mick! ¡Pues ahí se queda Nick! ¡Hostia! ¡Me he equivocado! No pasa nada Sara Sigue para adelante Me coge el chalder ¿Dónde estás? Me estaba contestando Al mundo Sí, lo he visto El vida que consigue ¡Hunter atrás! Morió Voy por ti Sara Un momento ¡No ha corrió! Ah, se está quemando Voy por Sara ¿Tienes analgésico, bonita? Sí No me lo creo ¡Hola! Sí, a mí también me ha cogido No jodas Sí O sea, han caído sobre los dos a la vez Ah, no puedo dispararos más ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre mía Madre mía ¿Ahora entiendes? ¿Por qué valoro mis 25 minutos aquí? No, si el problema no es ese El problema es que el cabrón de Nick Se ha quedado atrás Y como se queda uno atrás Es que estamos todos reventados, macho Sí, es que la idea sería Que no hubiese bot Por eso no quería jugar con bot Vale, igual, coño Le dan por culo a la próxima y ya está Bueno Voy a contar ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? Me ha llegado dormidita Oye, qué callao está Paco, ¿no? Se ha quitado el micro ¿Qué pasa chavales? Me parece que Paco está tan callao ¡Chao! Me acaba de llegar He estado cortando patatas ¿Van balas explosivas? Le abre para una tortillita Dejo balas explosivas ¿En serio lo que? Diez minutazos Paco Hemos hecho Título de tu progresiva película porno Siete minutazos De hecho Siete minutazos Más que Paco He aguantado Y es totalmente cierto Lo que estoy diciendo ¿Le da a alguien al botón? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Dónde has hecho chavales? ¡Also! ¡Mierda! ¡Esto va a ser jodido! ¡El pringue ardiente! ¡Pringue! Se ha metido para adentro la zorra Cuidado Está allí ¿Hacemos salir? Pues claro Ten en cuenta que los bichos Se pueden tirar por rutas Que nosotros no Joder No había visto ese barril Mejor Está hecho para eso Pero bueno Sí Pero hombre Para un poquito más adelante ¿No? Por eso hay unos cuantos ¡Chocay! Ya tiembla la tierra Está allí a fondo Mira yo de momento Voy a quitar Zombies del medio Juancho Tírate un poquito Para acá Que voy a tirar un molotov Ahí Tío Ayuda Voy a cubriros Esta zona Hostia Sara Sí Pero lo que te decía Es que voy a tirar un molotov Aquí y nos cubrimos Ya nada Ya ha salido ¿Ha caído? ¿Tank? Ha caído Sí Casi caigo yo también Madre mía Vaya zona de fuego Enorme Vamos Nos reagrupamos Es Peter subiendo No me gusta el puente Tío Te caes muy fácil Para los lados Ponte el por ahí Está al fondo del puente O estaba ¿Qué tal? Cuidadito Sí, está temblando ya Mucho Ah, está aquí arriba ya Está arriba ya Tiro bomba Os pongo al final del puente Una lata Qué buena Tíos Qué buenas ¿Dónde estás? Oh yeah La otra a mí ¿Peter? Esta zona ya Si deberíamos ir pensando Abandonarla Sí, no Pero hombre Mientras haya cosas Para coger Tomate Píldoras Eso te iba a decir Sara Cúrate Y píllate unas píldoras De aquí Anda ¿Qué dices? ¿Qué tú smoker? Está temblando el suelo Sí, está aquí arriba ya Salir A la segunda A la segunda planta Chicos Venga Tiro esto para adelante Hostia Un charger Más al baunic Más al baunic Vamos Este abajo No puedo No Me ha cogido No Vamos Rubén Uff Sí Dame una Unas de esto No, esto me lo sacó De fichear Tío Quitármelo de encima Que no puedo moverme Me curo ¿Dónde estás? Claro Sí, sí Es que es el problema Que me ha pillado a mí No 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 A ver Tenemos que salvarles ahora Sí, tiene un balotof aquí en el puente Para que no nos pillen por la espalda Cuidado Ya está Voy, voy, voy Levántala Yo te cubro Cuidado En tu cara Cuidado No, no, ese está muerto Ese está muerto No, de momento está bien Venga pues ya os cubro Hunter Dos Ayúdale Sara Y cruzamos El puente Sí, sí, sí Cruzamos el puente Vámonos de aquí Se oye tank Aquí hay De esto Tiro Nick Por Dios Vamos Nick Como la gente por la derecha estamos jodidos Ahí viene el tank Tengo que seguir Tengo que seguir Sí, pero pégale, ¿no? Limpia tú para adelante Sara Ve limpiando Dropings Smokers Está justo detrás Sara Me cago en los muertos Tío Ya te digo Me ha tirado a la primera planta Estoy más jodido que este de mí Podéis saltar por aquí creo Esperamos que ya está No terminas ahora la que tienes ahí tumbando Madre mía Ayuda Rubén No salte ¿Qué? Estoy muerto Yo también O sea Miguel me ha tirado a la primera planta de una hostia Hostia Está ha sido rápida No, no Está ha sido la segunda más larga que hemos tenido Es que es muy difícil Paco O sea Cualquier fallo Estás en el suelo Mira aquí está la pipa Aquí está la más noob Chicos aquí está la más noob Y el lanzagranadas también Y si el lanzagranadas es infinito Igual voy con más noob y lanzagranadas M4 y lanzagranadas A ver Voy a ver si es infinito No puedo recargar municiones Es que la secundaria no sé si El lanzagranadas es secundario No es primaria No, no No merece la pena Tío Solo tienes tres granadas No las puedes recargar ¿Le doy? Venga va Mira que cabrón Uy que susto me ha dado Perdón Bueno aquí me voy a ir Pienso a poner aquí Con mi balita en cero A pegar Hunter por ahí volando Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp a moverme vamos a la segunda vamos a la segunda chicos y avanzamos ya te pudo ahorita a ser así pues ni casi de tapetado nada creen por culan y tío hoy le salva otra vez de la barrera lo que estamos noob tú puedes es que ni que no tiene la suficiente inteligencia creo yo a mi la lista de esto es lo que es interesante pero me ha quedado lentísimo el hijo de puta aquí no vamos a quedarnos aquí vale chicos que creí que estabais conmigo no no que tenemos antes detrás yo tiro un mono y vente para acá vente para acá tan detrás muestra venga por mí no no me vas a poner no por mí cabrón que para ver Sara tienes que correr como antes Charger toma tócate esto antes de que te vuelvas a caer píldoras píldoras me voy a curar os espero abajo tiraros abajo vale os espero en los andamios venga vamos le están saltando arriba a Sara hay un boom al cerca y un tank detrás ahora un tank detrás a echar los andamios al tank me cago en mi puta madre en serio sí en serio no joder putos como te has metido ahí pero como te has metido ahí muchacha hostia yo estaba escondida no veo caray que somos un equipo que somos un equipo que somos un equipo que al tico que vamos a tener un equipo 4 splitter hay una katana nos quedamos dando vuelta abajo probamos podemos probar pero tú sabes lo que eso significa bueno pues como lo querías venga una katana pillo balas explosivas van balas explosivas mire el molotov donde está el molotov van balas explosivas vale más club abajo entonces esta no venga vamos a intentarlo a ver que pasa me pasa que yo creo que si te quedas abajo te caen desde arriba los cabrones claro si es que no es una buena táctica que se quedas aquí coño yo aquí más duro de la historia el tema sería rulando yo creo si si voy a ir dando vueltas tengo que coordinarse para ir juntico si quieren hacer a mí salirme si podés venga va salir de la mano definitivamente las primeras rondas han sido mucho más difíciles hasta abajo todavía no hemos llegado al tank y estamos sufriendo claro porque no lo tenemos controlado ¿dónde está? no lo sé ahí delante hostia me ha cogido un splitter que divertido es este juego cuando eres zombie tío no soy muy buena idea esto es trabajo no pero bienvenido a Vierta Pancho tío si a gusto me estoy quedando soltando balas me voy a liar uno anda mira así me das tiempo a colocar los bidones un lolcete o preferís con esto un poquito de varias son así sí tío es que me gusta este juego pero necesito a chuchi tío necesito un cuarto que me bueno sí sí que podamos un poco sí tío y que podamos hacer un poquito lo de dividirnos todos cada uno cada dos dividiendo defendiendo una zona poder cantar mejor por donde viene el tank esas cosas quien hace el cebo que va a ser Sara por supuesto nunca falla a ver Sara tío si es que tienes el lol mira esto es como lo de chuchi con el lol de que le sale la vida debajo del culo pues a ti te sale tan debajo del culo mira yo quiero yo me quedo aquí en la tienda y os cobro por las armas vale si vale roleamos eso y luego tú lo explicas de los zombies que te hagan una ordenada cola una cola ordenadita aquí coges y te pones aquí en plan como las películas de los zombies que el que tiene toda la armada pues se te pone aquí todas las bombas y todo y es que se acercan y es que se acercan el tema es que en este juego no se acaban que coño le pasa a mi hermano oye ¿quién es mejor de un mundo de todo que tú quieras o qué ah no un gatete mira ese es mi gato gato y gato